Y llegamos a este punto en el que realmente todas las caídas llegaron a un fruto, a un fruto que es llegar a competir fuera con los mejores, o sea yo no considero que compita contra ellos porque es como mira este es un deporte individual, cada uno hace y da lo mejor de sí dentro del tapiz Y si uno ha sido mejor que tú, enhorabuena, o sea enhorabuena de corazón, este es un deporte muy sano Y nada, el hecho de llegar a este sitio donde sabes que vas a ver al top del top, llenarte de sus vibras, de su energía, de su entusiasmo, es como wow, no imaginé que llegaré aquí y estoy Así que vamos a ver cómo fue esto Vale, aquí para variar estaba nerviosa pero ya eran unos nervios distintos, ya era como la gana de únicamente centrarte en querer hacerlo bien Ya no centrarte en que todos los años que lo has hecho mal, es como mira si estoy aquí, es por algo, así que vamos a disfrutarlo y a sacar todo ese trabajo que ha habido encima Es potente Vale bien, de hecho ahora os voy a dejar únicamente los comentarios de los comentaristas que son muy buenos Seguimos Allright, into that sitting stance Array of long fist techniques Arial Carpet roll, that's That's a different one. I enjoyed the knee tumble And everybody adding their own flavor We saw a touchdown raise earlier today And on down Got that empty stance Nice, solid Long stance Showing her drop stance now And wrapping it up Good performance, Wendy Sunderball, Toronto About one minute and twenty seconds One second shorter We would have been looking at a time deduction Pensé que llegaría a pasar muy mal En este campeonato Más que nada porque me suele costar mucho gestionar Los nervios Pero... Lo llegué a disfrutar Lo llegué a disfrutar Y con Chan Suan sacar un nueve Más de un nueve Fue como un punto En ese momento No, no, no estoy como Estaba procesando Era como No me creo que haya salido Que esté aquí Que haya pasado por todo esto Pero sí Ahora sale Now this is her first time at the World Wushu Championships No doubt No doubt A lot of pressure for the athlete But she's coming out strong That's right Wow Jump outside the splits Jump front Ariel Right into Jump inside Crossing Wow I'm enjoying these difficult landings That's enough Spazio Look at that There have fallen That That had fallen In my life And I'm coming out What happened Wow, el focus, el speed. Ariel, ahí vamos. Showing up, changing her pacing and her speed. She hit that bow stance. Of course, that bow stance, we want the back leg straight, front leg bent, a 90 degree angle, but the knee not exceeding the toes. Both feet flat on the ground. Wow, muy bien, muy potente. Todo en su sitio. She psyched me out there. Very strong showing for Wendy. It's the deceptive drop stance, Alan. De verdad, qué guay. Qué guay, las sensaciones que se tienen ahí son únicas. Son únicas y saber todo lo que has pasado por llegar. Nada, en este fuimos a más. Subimos una décima. Muy bien, muy contenta, o sea, y ahí la siguiente competidora que tocaba era brutal, en plan brutal. Yo no podía verlos, ni antes de salir, ni después de salir, ni después de salir, estaba pensando en, buah, ya he terminado. Pero antes de salir, si me ponía a ver a alguien, me centraba, mi cabeza se iba a otro mundo. Imaginad esta competidora que, un 9'74, o sea, debió haberlo hecho brutal, debió haberlo hecho, lo hizo brutal, y luego después salía yo, la española, que bueno, que bueno, que lo hago bien, pero en comparación con los asiáticos es otro nivel, ¿sabes? Athlete is ready to go from Spain, Wendy Sandoval-Curano. Labrador, Boa, 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 Boa. Raúl, Boa, Boa, Boa. Una pequeña, five yards pero continúamos. Y ahora viene una roca vital. Fla que está haciendo en este cambio. Una subrata, a la búsqueda, a la búsqueda, a la búsqueda, a la búsqueda. A la búsqueda en el sítio. Say a la, una búsqueda. Sítio. Se ve los tapas, o las tiras de descanso, como dije, el jugador debería ser como un lleno de descanso, creo que lo vemos aquí hoy. Ahora Mario, estos jugadores que estamos mirando, ¿hay una necesidad de tamaño para estos? Tienen que estar al menos en la altura del atlete, no hay requerimiento específico Tienen que estar al menos en la altura del atlete Y, por supuesto, Chris, no quiero darme un poco más, pero, ya sabes, en mi día Había que teníamos actuales rojas, rojas, y ahora muchas de estas rojas son un material de composición Creo que lo hace mucho más Ay, aguanté un poco más de tiempo porque estaba al límite Quiero decir que la forma había durado algo menos de lo que debía Ay, con los nervios y demás, te aceleras, o sea, te aceleras y vas más rápido de lo que deberías Y hay que cumplir, hay que cumplir, dependiendo del tiempo que te hagas Pero 1 minuto 30 es el tiempo ideal Para mantenerse, para meter los elementos necesarios Y todo, todo lo que necesitas para mostrar como todo Todo, todo tu potencial dentro de una forma Tengo que decir Va, es que volver a verlo me traslada a este viaje Y una experiencia increíble en mi primer mundial Después de muchos años de luchar Y no ver ninguna recompensa, de no ver nada Que como que no conseguía salir de ese bloqueo de caídas De año tras año, no sentir que mejoraba Técnicamente sí, pero a nivel de saltos Que es lo que es la competición O sea, es buscar la perfección dentro del movimiento Y en este caso de este arte marcial Pues se encuentra la manera y se hace Por lo que nada, a ver, nos hemos quedado en 2023 Dallas Ahí estuvimos y nos falta este año Que este año también delita Y nos vemos en el siguiente video En segundo lugar Vamos a ver cómo ese score holds Pero, again ¡Gracias! ¡Gracias!